Bueno, muy breve porque ya... Y son tantas las cosas que quedan circulando después de esta conversación. Yo me quedé con una idea que dijo el profesor Fábrega, Rodrigo Fábrega ayer, de que él ya, él ya, él viene de MIT, de un laboratorio, él lo contó, ya conoció esto de la telepatía, o sea que la comunicación va a ser telepática. Yo me alegro de eso porque supongo que eso lo va a facilitar bastante. Bueno, estamos en una frontera, esto no son cosas mías, la decía Emilio Torres, aquí hay una frontera, estamos cambiando de país o de continente o de lenguaje, digámoslo así, de lenguaje, estamos entrando en otro... Tenemos que aprender un lenguaje que es nuevo y que por donde se lo mira uno dice esto nos va a ayudar mucho, esa es la impresión, nos va a ayudar mucho en todos los terrenos. Yo creo que lo que hizo Hernán, Francisco, en fin, Hernán trataba de decir todo lo que quería, se le derramaban las cosas, digamos, porque él va más adelante, él lo ve y, bueno, quiere que lo veamos todo. Muchas gracias, Hernán, porque no solo por el contenido, sino que por el ánimo, por el espíritu, en fin, por la generosidad. A mí me parece que este concepto del aprendizaje y del aprendizaje activo, que esto facilita, me parece que es muy, muy sugerente y muy inspirador, digamos, porque al final uno ve que los colegios que funcionan bien son aquellos colegios donde profesores, alumnos, apoderados, están integrados, están conversando. Yo creo que esto va a ayudar mucho a eso. Yo imagino que los alumnos van a aportar mucho al trabajo de un colegio, digamos, porque los alumnos se van a motivar y van a proponer y se van a sentir importantes, haciendo algo valioso. No sé, son cosas que se me vienen así a la mente y que veo con optimismo. Me acuerdo de una entrevista a un psiquiatra chileno y que le preguntaron sobre esto y él dijo, yo creo que ahora, gracias a la inteligencia artificial, vamos a poder preocuparnos de enseñar o de aprender lo que realmente importa. Porque eso es algo que tenemos descuidado, decía él. Otra persona que trajimos hace, no me acuerdo el nombre, me acuerdo que se llamaba Carmen. ¿Tú te acuerdas, Alfredo? Pellicer. Pellicer, Carmen Pellicer. Ella partió su conferencia, ¿sabes? Diciendo, yo aquí voy a hablar de las cosas, no voy a hablar de nada de lo que dice Internet. Voy a hablar de otra cosa, nada de lo que dice Internet. Hoy día uno dice, hay que hablar sobre esto, cómo funcionan estos sistemas, digamos, desde el punto de vista de la administración y de las ayudas que nos puede prestar, ya quedó claro, es bastante evidente. Hay cosas que no se van a resolver por la vía de un algoritmo, que son el bullying o la comunicación con el apoderado que llega y que viene, que su hija o su hijo han tenido. Eso sabemos que es una cosa que no se resuelve por esa vía. Pero que nos va a ayudar mucho, porque si ya uno, con todos estos reglamentos circulares, en fin, va acumulando criterios, las cosas están más ordenadas. En fin, yo no quiero, es mucho lo que se puede, y eso es lo que se busca en estos seminarios, digamos. Como se vio en el video que mostró Angélica, que fue la inauguración, cuando estuvimos en el Colegio Puente Maipo. Bueno, ahí se ve lo que es esta red. Porque esta red es un espacio, un espacio grande, en donde nos interesa la literatura, como quedó en evidencia ahí, y la experiencia de eso fue una experiencia absolutamente espectacular. Así que yo recomiendo que sus colegios, porque para los niños eso es valiosísimo. Como es valiosísimo lo que vimos ayer, ese coro, muchos me lo han dicho aquí, oye, ese niño que estaba ahí cantando, o esos niños, muchos de ellos, eso les cambió la vida. Y es lo que uno ve en las orquestas, eso lo vemos. Entonces, bueno, yo veo que el trabajo colaborativo, el trabajo en red, al interior del colegio se va a ver fortalecido gracias a esta tecnología. Se va a ver fortalecido, yo creo que es evidente. O sea, van a llegar, ya lo dijeron ustedes mismos, vamos a llegar al colegio y lo primero es que vamos a hablar con el consejo, en fin. Entonces, y de ahí se va a empezar a producir esta misma conversación, que es una conversación que nos va a ordenar. Y yo veo la potencialidad que eso tiene al interior del colegio y en una red como la que ya ha llegado a ser, digamos. Aquí hay algunos que están desde hace tiempo y me hacen comentarios y esto crece y crece y sigue creciendo y eso nos parece muy bien. Es difícil a veces organizar esto porque son muchas personas. Nos gustaría a veces también que vinieran más personas por colegio, siempre eso es bueno. Pero la realidad es que, bueno, también confío que el chat, esto nos va a ayudar, todo eso nos va a servir, digamos. Así que yo me, la verdad es que me quedo optimista, creo que ha sido un seminario, pero, bueno, teníamos preocupación de cómo se diseña esto y pareciera ser que ha funcionado bien, digamos. Creo, creo, no sé, voy a leer bien las encuestas después. Digan la verdad porque nosotros queremos que esto se perfeccione porque de eso se trata, digamos. Bueno, decirle, darle las gracias a todos, digamos, partiendo por los asistentes, a Grupo Educar, en fin, a Pilar, que la veo ahí, Angélica, en fin, todo el Grupo Educar que ustedes lo han visto desplazándose aquí y que han hecho posible esto. Detrás de esto hay, ustedes sabrán, bastas cosas. Así que agradecerle es, me parece a mí, bueno, mínimo. Agradecer a Emilio Torres también, esperemos poderlo traer algún día, que pueda venir. Hernán, ya lo dije. A Nicolás, Nicolás, Nicolás Fernández. No está aquí Francisco Rodrigo Fábrega, pero también me pareció un aporte significativo, una visión desde otra perspectiva. El equipo de directores que participó ayer, Cristian Venega y Francisco Manqui, bueno, se lucieron. Así que muchas gracias, se logró el objetivo. Nos hubiese encantado haber podido incorporar a muchos más directores y ojalá podamos hacerlo, digamos. Agradecer, en fin, el padre Claudio, no sé si está por ahí, pero se puede haber algunos sacerdotes que tienen que ir, tienen más trabajo que lo que uno... Al coro que se lució, agradecerle a la gente de EDUCAR, que fue la que empujó a ese coro a venir. Muy bonito al coro de ayer. En fin, agradecer y agradecer a todos los que están aquí y que ojalá podamos seguir creciendo y eso haciendo que este espacio, que es la red de la Fundación, vaya siendo un espacio cada vez más grande y a la vez más integrado y más consolidado. Consolidado, eso depende mucho de nosotros y bueno, hasta aquí dicen, vamos bien. Así que estamos contentos. Bueno, muchas gracias y que les vaya muy bien a los dos. Gracias. 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 Gracias.